Celebrando y conmemorando la Semana del Pasillo, ¿con qué vamos a despertar a nuestros televidentes? Por supuesto, vamos a despertarles con una canción hermosísima de la inspiración del maestro Nicolás Fiallos Medrano desde Baños, Canción del Alma, esta canción, valga la redundancia, que está dedicada 100% al amor. Con Canción del Alma, entonces, les deseamos a todos un excelente día. Mientras tú vivas, mientras yo vivas, nos amaremos mejor que ayer. Será nuestro idio cada día, más tierno y más dulce, vida mía. Será canción del alma que canta el corazón. Será canción del alma que canta el corazón. Tanto te quiero, tanto te adoro. Que no podría ni un solo instante vivir sin ti. Y así, así con todo el alma, con todo el alma prometimos amarnos tal como Dios manda y aún amarnos mucho más. Y así, así con todo el alma prometimos amarnos tal como Dios manda y aún amarnos mucho más. Tanto te quiero, tanto te quiero, tanto te adoro. Tanto te quiero, tanto te adoro. Y así, así con todo el alma prometimos amarnos tal como Dios manda y aún amarnos mucho más. Amarnos al alma esperanza. Amamos al alma. ¡Gracias!